Dijiste que tú me querías, que nunca habría nadie más Pero supongo así en la vida llamarme no es tu obligación Despídete, puedes ir Acuérdate de mi amor cuando no estés Era yo quien te amaba solo a ti Y nunca olvides que siempre estuve ahí Día y noche tan solo para ti Acuérdate cuando ya no esté aquí Gracias corazón Por darme todo tu amor Te prometo Nunca ¿Cómo dice? Me estoy quedando sola Muy triste y sin su amor Solita El nombre que yo amaba Un día se marchó Así, así Me estoy quedando sola Muy triste y sin su amor ¿Cómo dice? El nombre que yo amaba Un día se marchó Vamos a cantar todos Dejándome la pena En el corazón Más fuerte Por eso yo me abro sola Lloro sin su amor ¿Cómo dice? Dejándome la pena En el corazón Y ahora Por eso yo me abro sola Lloro sin su amor Y como dice cantamos Y como dice cantamos Sola, sola Estoy llorando sola Sola, sola Estoy tomando por ti Así Por ti Y por ti Brindaré por ti A seguir Brindaré por ella Y por tu felicidad Brindaré por ti Brindaré por ella Y por tu felicidad ¿Qué hacemos con este lado? Me pagas de mal Oye Me hiciste sufrir Así Me hiciste llorar Tomaré 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 hasta morir Ahora dice Me pagas de mal Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Tomaré 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 hasta morir Brindaré 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 Por ti Por mi vida Aunque la soledad Me haga pedazos